Hola que bien, saludos, aquí estamos en el encuestazo con el chico Sandy que soy yo en la avenida como siempre, hoy en los barrios en República Dominicana y hoy quiero como hablar de lo que es la Monariza, señor, la Monariza, esta gran obra, esta gran pintura mundialmente, la más famosa pienso yo, y hoy quiero preguntar a la gente, decir a la gente que supuestamente viene aquí al país, un concierto gratuito, la Monariza a la República Dominicana, vamos a ver si la gente conoce bien quien es la Monariza o que es la Monariza y sobre todo si irían a un concierto gratis en vivo de la Monariza, recuerden que el flow, la pinta es de la gran sport y que también tienen que activar la campana y también dejen sus comentarios, usted se imagina que un concierto en vivo de la Monariza, que va a ir ya El gobierno va a traer aquí a la República Dominicana el primer concierto gratis de la Monariza y va a llevar a todo el país a ver la Monariza en vivo, ¿te gustaría ya verla? Oh, la vemos, porque es que pasa, no, la vemos, claro ¿Te gusta la música de ella? Oh, claro ¿Eh? Yo digo todo tipo de música, jefe ¿Verdad que sí? Claro ¿Qué pasa? ¿Tú irías a un concierto en vivo con la Monariza? Claro ¿Eh? Claro, qué pasa ¿Te gusta? Oh ¿Cuál es el tema que más te gusta de ella, por ejemplo? El tema que más te gusta de la Monariza ¿El tema de ella? Sí Hay muchos jefes que me gustan Hay muchos jefes que me gustan Sí, sí, sí ¿Eh? ¿No te acuerdas bien ahora? No me acuerdo bien, pero yo... ¿Te gusta la música de ella? Claro ¿De quién, de quién? De Monariza ¿La Monariza? Sí ¿Tu opinión, tu collón? ¿Tú también irías a un concierto de Monariza? Sí, sí ¿Qué? La cámara, cámara, cámara La cámara, bro Eso no es nada, bro ¿Verdad? ¿Te gustaría ir a un evento gratis con Monariza? Sí, sí ¿La Monariza? ¿Eh? Sí ¿Te gusta la música de ella? No mucho, pero yo iría ¿Cómo fue? No mucho, pero yo... ¿Tú irías, verdad que sea con esto de ella? ¿Tú quieres ir a ver a ella? Bueno, si me la dan, yo voy y la veo ¿Te gusta la música de ella? Sí, me encanta ¿La has escuchado varias veces la música de ella? Siempre ¿Qué hombre que no le gusta? ¿Le encanta a la mujer qué hombre? Claro Es una gran artista ella, ¿verdad que sí? Siempre ¿Qué decir? Mira, ¿y con quién vas a ir a ver a ella? ¿Con tu pareja, solo? Con mi pequeñita que tengo, mi esposa ¿Con tu esposa? Claro ¿Te gusta? Me encanta esa mujer ¿Qué canta ella? ¿Balada? ¿Música flamenco o qué? Tú sabes, me gusta la mexicanada, lo primero que ella tiró ¿La mexicanada? Claro La mexicanada de la Monariza Me encanta, pero no sé pájara, pero la música de ella da pa' pleito ¿La música de ella da pa' pleito? ¿La música de ella da pa' pleito? Mira, yo creo que ahí el gobierno va a traer aquí a la República Dominicana por primera vez Va a pagar a todos los dominicanos un concierto gratis con Monariza ¿Te gustaría ya verla? ¿Cómo qué? Con Monariza, la Monariza La Monariza Es el cuadro ese de la Monariza, esa es la vaina esa ¿Va a haber un concierto con ella en vivo aquí en el país? Ese yo aquí en la Monariza ¿Eh? Ese yo aquí en la Monariza La Monariza Una tremenda artista que viene aquí al país, gratis Es un concierto No, es que yo no voy a ver No, con todo pago ya Es que yo no voy a ver una gente que yo no conozco ¿La Monariza? Yo no sé quién es la Monariza El cuadro ese, eso es lo único que yo conozco Es la Monariza ¿Una foto rara ahí? También cantante ¿Tú quieres ir a verla cantando a ella? Primera vez que yo oigo ese nombre ¿Irías a ver en concierto a ella? No, no ¿Para o por el gobierno? No, es que yo no conozco Ahora tú me hablas de Roche, el Alfa, ahí sí Una gente que yo ni conozco ¿La Monariza? ¿La Monariza? No sé quién es No De la Monariza Pero la Monariza no es una vaina, no es una vaina Es un cuadro, no es una vaina Esa mujer no canta ¿Cómo? ¿Qué es lo que? Esa mujer no canta ¿Yo no canta? No, nunca he cantado ¿Viene para acá gratis ahora a la República Dominicana? Ella para acá no va a venir Vamos a ver, se murió hace mucho Seguimos en la calle, chicos Se van en el encuestazo en la avenida de República Dominicana Supuestamente viene de aquí el país A un concierto sumamente gratuito La Monariza ¿Te gustaría ir a un concierto gratis de la Monariza Aquí en República Dominicana? Oh, pero imagínate La Monariza está todo Ya está todo en verdad ¿Cómo fue? La Monariza está todo Yo estoy loco Pero hay un concierto de la Monariza ¿Qué es la Monariza? Yo hasta pago para ir un concierto de la Monariza Claro, viejo ¿Tú has escuchado la música de ella? Pero claro, viejo La Monariza está todo ¿Te gusta el flow de ella? La Monariza peluche Peluche Peluche, de gante ¿El tema que más te gusta ella? ¿Cuál es? El tema que más me gusta ¿Cómo? ¿Qué es lo que ella canta, verdad? ¿Eh? ¿Qué es lo que ella canta? ¿Qué canta la Monariza? Ahí hay bobo Ahí hay un bobo del diablo ¿Por qué hay bobo? Pero tú sabes, no La Monariza, ella Ella está todo ¿El concierto gratis aquí en República Dominicana? El concierto gratis, sí ¿Sí? Yo Yo voy para allá Para el concierto de la Monariza Claro, yo voy para allá Para el concierto de la Monariza ¿Pero qué toca ella? ¿Ella toca, canta o qué, dime? Ella lo que canta Imagínate, viejo Ella canta, ella Ella canta bachata Canta música flamenca ¿Qué es lo que ella canta? Ella lo que canta flamenco Y vainas raras ¿La Monariza? Claro, papá Ella, ella está todo Ya Claro Monariza, tú eres mía personal Dale para acá Para RD Que queremos ese concierto tuyo gratis Tú estás todo Dale para acá Que te sigo en Instagram En Facebook En Twitter Y YouTube ¿A qué? A la Monariza A la patrona A la que sabe ¿Para qué te da la música de ella? ¿Para qué te da la música de ella? Para la Botellaz ¿Eh? Para la Botellaz ¿Le gusta? Oye ¿La música de ella para qué da? Para la Botellaz No me digas a la voz Te voy a repetir la pregunta ¿Para qué da la música de ella? Para la Botellaz ¿Y tú te borrachas para la música de ella? Oye, Botellaz ¿Y yo doy? Tú eres mujer guapa Tú eres rebelde ¿Te gusta la música de ella? Sí, uno escucha cualquier tipo de música Si es bueno, uno escucha Tú sabes como el dominicano ¿Te gusta la música de ella? Sí, sí Un buen talento, claro ¿Tiene talento de ella? Claro que sí ¿Quién no tiene talento de Monariza? Tiene, tiene, tiene ¿Tiene verdad? Porque tú eres quien canta Tiene talento ¿Tú vas a ir a ver en vivo a ella? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que sí? Con todos pagos Con todos pagos Ah, no, si en todos pagos Uno está ahí Uno va En primera fila ahí Estoy ahí primero ¿A ver a quién? A Monariza ¿No fue que tú dijiste? ¿Monariza? ¿Qué es Monariza? Bueno No te gustaría ir a ver a ella cantando en vivo No, no, no ¿Por qué no? No, porque yo no ¿Cómo te digo? No pierdo mi tiempo en algo que no tiene como tanto interés así Claro que me gustaría mejor ir a un albergue de niños Y hacerle una fiesta Y comprarle bicocho y vejiga Y darle jugo de caña al que yo vendo ¿La música de ella? ¿No te gusta la música de ella? Hay un público que le gusta su música Pero no, no soy fanático de esa música realmente ¿Qué problema? Es un lío No me gusta esa música ¿Quiere ir a verla? Si eres tú que me la pagas así Sandy ¿Te gusta ir a verla? ¿Te gusta la música de ella? Claro El gobierno va a traer aquí a República Dominicana por primera vez en la historia de su vida Y para que todo el mundo pueda ir gratis allá sin pagar ni uno Con todo pagos Un concierto gratis con la Monariza ¿Te gustaría ir a verla? No ¿Por qué no? No, no, no ¿Y quién es esa Sandy? ¿La Monariza? ¿La Monariza? ¿Quién es esa loca? ¿Quién es esa loca Sandy? Vine aquí a cantar un concierto gratis ¿Quién es esa Monariza? ¿Tú una foto me la enseñas o algo? ¿Monariza? ¿Monariza? Dura, ella es dura, durísima ¿Pero qué? ¿De matarla o darle combate? Todo el mundo la conoce a ella Tampoco te hagan Yo no la conozco ¿A quién? La Monariza Yo no la conozco ¿Quién es esa? ¿Una mujer famosa mundialmente? No, yo no la conozco Sandy ¿En qué mundo tú vives loco? Yo nací antes de ayer ¿Quién es esa? Dime ¿Monariza? ¿Quién Monariza? Que viene para acá ahora Para el país ¿A cantar dónde? En el olímpico gratis Totalmente gratis Coño Sandy Tú estás burlado No, yo iría, claro Yo podría Yo voy ahí, claro ¿Por qué no? Claro, yo voy ¿Con todo pago? ¿De usted vio la película? ¿Un qué? A Monariza, un concierto ¿Vivo? Hay que ir Porque... Un maquito más alto, por favor No, que hay que ir Eso no no Porque, claro Eso no no es A ver, rifas, concursos ahí ¿Y muchos romos? ¿Romos? No, bueno, hay que ir entonces Ya, no se pierdan eso, muchachos Un momentico Habla un poco más alto Un poco más alto, digo ¿Qué? ¿Vas a ir a ver el concierto De Monariza aquí en el país? Sí ¿Quién es Monariza? No, no sé, ¿no? Ven acá, mi amor Ven acá, mi amor No, mi amor ¿Qué? ¿Te gustaría verla en vivo A Monariza en concierto? Sí, en el cuadro ¿En el cuadro? Yo la tengo en mi casa La Monariza En el cuadro ¿Viene para el país A cantar hoy en vivo Un concierto? No, porque los cuadros No caminan ¿Te gusta la música de ella? Claro ¿Eh? Sí, yo soy fan ¿Te gustaría ir con una Con tu novio Con tu pareja O sola A verla a ella? Como sea ¿Eh? Como sea Como sea ¿Pero tú eres fanática de ella? Claro ¿Te gusta su música? Claro, porque gustaría verla ¿Te gustaría? Claro ¿Te gusta la música de ella? Claro ¿Has escuchado la música de ella? La me ves La he escuchado Pero yo siempre recuerdo de una La he escuchado, ¿la he escuchado verdad? La he escuchado, sí Pero me ves Y te gusta la música de ella Claro que me gusta Es dura, es dura Ella, ¿verdad? Cantando Ella es una especial cantando ¿Eh? Una mole especial cantando Si tú vienes aquí al país Tú vas a ir a verla Es gratis, ¿verdad? Oh, si es gratis yo puedo ir ¿Verdad que sí? Si es gratis, sí Es gratis, ¿verdad? Claro ¿Tú le escuchas la música de ella? Me encanta Ella ha llorado ¿Entonces estuvió la margada? Cuando yo la oigo a ella ¿Y es verdad que también Que la música de ella Da también que para fregar Y para trapear Y para la casa No, no Nada más para bebé Para bebé Y pensamiento más sucio que el diablo La música de ella Bueno, ahí está Podemos ver como la gente responde Aquí en República Dominicana Cuando decimos Que supuestamente vienen para acá Para el país La Monariza En concierto gratuito, señores Una gran obra magistral Una gran pintura magistral La Monariza Recuerden que el flow El tichet La gorra Los tenis Es el gran sport Aquí en República Dominicana Suscríbanse Activen también la campanita Y denle a me gusta Por favor, ¿eh? Denle a me gusta Usted se imagina Aquí en el país En un concierto La Monariza ¡Que vainilla! El gobierno va a pagar A todos los dominicanos Que quieran ir a ver Gratis a La Monariza En un tremendo concierto gratis ¿La Monariza? Sí Yo creo que Imposible ¿Por qué imposible? Porque Esa mujer ya no existe ¿Quién? La Monariza ¿Cómo que no? No ¿Y viene para acá Para el país? No, no ¿Es un concierto? Bueno, una pintura Sí Si la traen una pintura ¿Aquí? ¿En pintura? No, en vivo En vivo cantando Yo creo que no Yo creo que Una pintura ¿En olímpico? En olímpico gratis No, no ¿Sí? Para mí yo creo que no ¿Cómo va a ser? No, la Monariza ¿El qué? Eso fue una historia ¿Una historia de qué? De la Monariza ¿Y quién es Monariza? La Monariza fue un escritor O un pintor O un pintor que la pintó Que pasó hace mucho tiempo Pero yo creo que un concierto Yo creo que es muy difícil Muy difícil Sí, muy difícil que la traigan Bueno, a menos que la saquen De la sepultura Y la pongan en un cristal Con todos los huesitos A cantar Exactamente Qué vainilla